Vamos con las informaciones para esta semana. Tenemos que la producción A Trouble With The Curve, que significaría el regreso de Clint Eastwood a la actuación, ya tiene parte de su elenco confirmado con Amy Adams a bordo para interpretar a la hija del personaje de Eastwood, un veterano cazatalentos que decide reclutar a una futura estrella del baloncesto. Recordemos que Amy Adams reemplazó a Sandra Bullock en el rol y los productores también estaban considerando sumar a Reese Witherspoon en caso de que la actriz no pudiera integrarse, pero todo indica que Adams ya se quedó con el rol. Otro que se ha sumado es el actor Matthew Lillard, quien estuvo recientemente en The Descendants. Lillard hará de un cazatalentos rival. A Trouble With The Curve significaría no solamente el regreso de Clint Eastwood a la actuación desde la cinta del 2008, Gran Torino, sino también la primera vez desde 1993 que Eastwood se suma como actor a un proyecto no dirigido por él, ya que la futura película será dirigida por el socio y asistente de Eastwood en su productora Malpaso, Robert Lawrence, quien hará su debut tras las cámaras como director. Estaremos pendientes para ver cómo se desarrolla este interesante proyecto. En otras informaciones tenemos que varios entusiastas han decidido crear una especie de Oscars caninos, llamado los Golden Color Awards, donde se premiarán a los mejores perros que han aparecido en películas. Ugi, el perro de la película The Artist, competirá junto a Cosmo, el perro de la producción Beginners, Denver, el perro de 50-50 y Homer, el perro de la película Young Adult. Ugi también compite por su aparición en Water for Elephants. La premiación se llevará a cabo el 13 de febrero en el Hotel Palomar de Beverly Hills y premiará a los perros de series de televisión y reality shows. Estaremos a la espera de ver si Ugi, el canino más famoso de Hollywood actualmente, se lleva el preciado galardón. Buenas noticias para los seguidores de Marvel Comics, Capitán América ya prepara su secuela. Los estudios Marvel han manifestado que esperan empezar el rodaje de Capitán América 2 a finales de este año, dando paso a que posiblemente se haga su estreno en 2014. Aunque no se ha confirmado el elenco, director se espera que Chris Evans regrese en el rol como Steve Rogers, quien se convierte en el famoso superhéroe del escudo tricolor. Marvel Studios está ahora mismo desarrollando las secuelas individuales de Thor y Iron Man, así que Capitán América por ahora está en lista de espera. Pero el anuncio del rodaje es buena señal. Recordemos que los tres superhéroes estarán este año en The Avengers, una de las producciones más esperadas para 2012. Precisamente hablando de superhéroes del mundo de Marvel, tenemos que ya ha sido confirmado que Los Vengadores o The Avengers tendrá un nuevo avance que será emitido durante el medio tiempo del Super Bowl, este próximo 5 de febrero. El llamado Super Bowl Spot será uno de tantos que tendrán las diversas producciones que esperan lanzarse este año, pero definitivamente el de The Avengers sería uno de los más esperados. Si no pueden ver este nuevo avance, no se preocupen, se los traeremos para que lo vean aquí, en la edición televisiva de Boleto de Cine.com la semana siguiente. Recuerda que para más información de tus estrenos favoritos, avances, primeros vistazos, promociones y todo lo que deseas saber del fascinante mundo del cine, apunta hacia www.boletodescine.com, el portal más completo del cine en Panamá. Recuerda que tenemos la cartelera actualizada de todos los cines y tandas en nuestro portal, o si prefieres puedes ingresar usando tu móvil, solo dirige a m.boletodescine.com. Visita de igual manera nuestros grupos en Facebook, en la dirección que ves abajo, donde además de actualizaciones y promociones, tenemos para ti la gustada polla de los Óscares, donde podrás ganar fabulosos premios. Es totalmente gratis y si prefieres también nos puedes seguir en el Twitter, en la dirección que ves a continuación. No te olvides de aprovechar el 2x1, que te permite ir en días especiales a las salas de Cinemark, y obtener dos entradas al precio de una. Cinemark único con tecnología XD, para que disfrutes tus estrenos favoritos al máximo, ubicados en los pueblos Multicentro y Albrook Mall. Recuerda preguntar por tu tarjeta CinePlus, para que aproveches las promociones que Cinemark tiene para ti. Boletodescine.com, tu entrada personal al fascinante mundo del cine.